¿Has comido dos veces lentejas y te quedan? ¿No quieres comer más solas? Pues mira, lo que puedes hacer. Coge y le añade dos puñales de arroz y verás cómo cambian. Están mucho mejor. Y ya no come igual. Ya come lentejas con arroz. Mira que padre y tenemos la comida. Y sencillo. Si no come siempre lo mismo y no se pericia. Lo que más que tengo es con la puta rata esta de mierda. Es una desgraciado cuando se han paseado y me han dejado las caras. ¡Joder! Lo que más que me la parió. Lo tengo que pillar. Tengo que pillar. Tengo que pillar. Tendrá otro sitio. No hay que subirse aquí. A la cocina. Por aquí que me ha tirado tú. Porque me ha tirado a pimienta. ¡Hija de puta! Este es un listo. Tendrá un listo. Donde se van claritas, un poco. Se huele más espesa y se huele mejor. Trampas, trampas. No pillan las ratas. Esta es el mucho más allá. la comida porque quiere o no sabe hacerla, porque si sabes hacerla la comida te dura 3 o 4 días más, no sabes hacerla para que en un día se te va la mierda.